Nos cayó la lluvia acá con el patiño. Apenas nos la estábamos curando, ya valió madre. Apenas nos la estábamos curando. Nosotros vivimos del comercio y esa es nuestra fuente de ingresos muchas veces. Y aquí pues mira, aquí es este rollo. Algo pasó, ¿verdad? Dile que te dé un vasito con el... Nosotros lo hicimos con somé, ¿verdad? Con el salito y el tipo de gallo. A ver si no me hermeo, ¿por qué? Le va a salir una hernia. Así es la vida del marchante. La otra vez, hace exactamente cuántos años serían? Como dos años, ¿verdad? También nos llovió así en la pulga de Sigobium. ¿Dónde era que ustedes traen el agua? ¡Traemos el agua! El Tlaloc se enoja con nosotros. Y en la última vez sí nos cambiamos de lugar. Ustedes traen el agua. Los clientes de guantes. Aquí apenas estábamos comiendo bien sabroso. Dijo, bien sabroso. Dijo. Yo te estoy grabando, ¿eh? No te estoy grabando. A mí también. A mí no me importa mucho mojarme. Lo que pasa es que me traen mis tenis de colección. No, y la camisa, Uy, tiene que tenerla a la hora que juega. Yo me lo voy a ti también tenis. A mí también. A mí también. Así apenas las patas. Dicho, Mauricio. Patiño, dice Mauricio que ya se le mojó la araña. Ya se le mojó la araña. Ahí está preparando unas, este, micheladas. Mira nomás. ¿Qué pasó? Están pegando las luces. Se despegaron de la corrupción, se cayó y se tomaban con los ojos. Ay, no. Me llevó a la cara. ¡Ahhh! 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 Yo lo que me da tristeza son mis shoes. Como ustedes saben, yo soy gastadora de zapatos. Sí, yo soy gastadora de zapatos. ¡Y mi tenis! Sí. Hoy no lo voy a tener que llevar en la mano. Sí, ya me lo voy a quitar. Ah, sí, hijo. Me lo voy a quitar. No, no, no. Lo voy a hacer ya la cocina de las manos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para vender, miren nomas, miren nomas, miren nomas. Estaba con uno bien sabrosos mis caramones. Pero fíjese que esta noche ganó la selección, sí señor, cómo no, guaja, guaja, guajapá. También, el Francisco, uno que vive al lado de mi vecino, me dicen Frank. Le dice el Pancho al Francisco. El Pancho. Miren nomas. Ya le comíamos camarones señora, que no sé qué ya le van a empezar a asustar. Escudo cabrito. Con la cebolla morada. Gracias a todos, señor. No hay nada más, porque ya me creo que ya está en el camino de la ciudad. Ya estamos acostumbrados a la mala vida. Al calarón, a la lluvia, a todo. Y ahorita que veníamos para acá, se veía horrible la tormenta tropical. Esta es la pulga de Fort Worth, se llama el mercadito, creo. Pequeño México. Mi pequeño México. No me recuerda a 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 México. Ceviche mixto, ¿qué es lo que lleva? Pulpa a pescado, camarón, pulpo y oción. Ceviche mixto. La, 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 la. Se clava ahí, se clava ahí, se clava de noviembre, ya en las 3 de la mañana. Que diga, el señor limón, ahhh, ¿cómo le hace? Ay, cabrón. Hay más grandes bolas, frías. Ay, cabrón, a la, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!